¿Ves la foto ahí, no? Se le ven muy animados a Bukele y AMLO Como que si no pasara nada, ¿verdad? Pero mientras tanto la gente piensa lo siguiente Pedro Betanzo Lo que pasa en un país piojoso como El Salvador No nos importa, no son nada ¿Por qué dice esto? Por el tema de la abstención de Bukele Sobre la invasión a la embajada de México en Ecuador Varios comentarios te voy a leer para que veas La situación en que está la gente, el mexicano En contra del salvadoreño Por culpa de la abstención de Bukele Es increíble, mirate los comentarios Este es bastante largo y bastante fuerte Pedro el Grande, 30-48 Tiene una bandera de México grande Hagan lo que les dé su regalada gana La verdad a mí no me importa si Bukele apoya Lo ocurrido en Ecuador o no Es lo de menos Si esto significa dejar de darles asilo o refugio A miles de salvadoreños que huyen Y han huido de las maras o de sus gobiernos La gran ironía Esa gente le tiene un odio a mexicanos desde siempre Yo les digo a mis paisanos Que ya no le muevan Que esto no pueden beneficiar al final Y usarlo en su contra Negarles asilo o refugio Argumentando que está mal Darles la protección a gente de bien Revuelta con criminales que huyen Pero que huyen de qué? ¿Acaso no tienen ya un buen gobierno? Entre paréntesis Bukele Y ya no hay maras No hay necesidad de huir Ni tampoco de que entren Y no digan que van para Estados Unidos Porque ese puente Ya se quemó para todos Como dije al final Nosotros ganamos No entiendo Yo de verdad no entiendo Qué pasa entre México Y El Salvador ¿Por qué esa inquina Hacia los salvadoreños? ¿No? Por la abstención Ahora te voy a mostrar el video este Para que veas Lo bien que se lleva Tanto Bukele como AMLO Aunque este video fue de hace un año Quizás ahora la situación sea diferente Pero yo todavía no he escuchado nada Por parte de Bukele Ni nada por parte de AMLO Acerca del tema de la embajada en Ecuador No he escuchado nada Quizás si ustedes escucharon Algún comentario de los presidentes Me lo hacen saber Porque me gustaría saber Qué es lo que piensan Están todos callados la boca ¿Por qué? Porque mejor callarse la boca Antes de abrirla Y después pase lo que pasa Otro Elisabel Contreras ¿Alguien me puede explicar Qué pasó en la embajada de Ecuador en Cuba? Las autoridades allanaron las oficinas Hace unos meses Y nadie sacó polvo Nadie dijo nada Todo mundo calladito ¿Qué organización se hizo presente? Al sol Vos Ninguna Y acá hay Pone unas respuestas Pone aquí Te equivocas Andrés Manuel López Obrador Fue uno de los pocos Que condenó los hechos Lamentablemente Estados Unidos Manda Dice Estela Moreno Pero mira Es Una cantidad enorme De comentarios En contra de los salvadoreños Apenas algunos pocos Positivos Algo que se debe entender El presidente Es el que dio la orden Y el país La gente En general No estamos al 100% contentos Con que el presidente Siempre quiera ayudar A grandes criminales Pero obviamente Que agradan a gente Que agredan Perdón A gente de nuestra embajada Que solo sigue orden Al presidente Estén o no de acuerdo Eso es el gran delito Para nosotros Esto es entre políticos Dense entre ustedes Dejen a los dos pueblos En paz ¿Ves? Este es un comentario conciliador Por parte de Ana Gómez Sí Porque esto De la política Estos políticos Hacen que La gente se enfrente ¿No? Es increíble Te voy a mostrar ahora Este video De hace un año De la visita Del presidente de México Al Salvador Mira Vamos a compartirlo Bueno Hemos recibido con mucha alegría A nuestro homólogo de México Aparte de ser muy querido Por su pueblo Es un referente En el mundo Y en Latinoamérica A ver Yo veo que Tanto AMLO Como Bukele Trabajan muy bien Las redes sociales Sobre todo AMLO Últimamente Ahora como viene El tema de las elecciones Participa mucho En ellas Y habla mucho Él siempre da Su conferencia Por las mañanas Que me parece Perfecto Que dé Sus explicaciones De lo que está Haciendo el gobierno Y claro Hablar mucho También conlleva A equivocarse A veces también Y mucha gente Toma esas pequeñas Equivocaciones Para darle por la cabeza A mí no me parece Una mala persona Desde aquí Desde lo que veo Desde afuera Después Los que tienen que opinar Es decir Si está haciendo bien las cosas Son los propios mexicanos Los que viven en México Son los que tienen que decir Sí Este señor Ha hecho las cosas bien Quizás para muchos sí Para otros No tanto Porque bien saben ustedes Que toda América Latina Toda Hispanoamérica Está dividida Está polarizada No creo que haya Ningún país En el cual La votación Sea casi del 100% Para un presidente El único que se acerca Es Bukele Que todo La mayoría De su pueblo Está a favor De él Y como decía Aquí uno de los comentarios Que la gente Se sigue yendo Y Bukele Eso lo sabe Y Bukele lo dice Faltan muchas cosas Todavía Para llegar Los salarios En El Salvador Dependiendo de qué tipo De trabajo Son muy bajos Muy bajos Y no llega la gente A fin de mes Mucha gente Se sigue yendo Para el norte Para Estados Unidos Es así Y él No lo niega Pero todo lleva Lleva paso a paso Lleva mucho trabajo No se olviden Que El Salvador El pobre Salvador Sufrió Durante décadas Guerras Robos Y por cierto Ahora Le voy a mostrar también Lo que hizo Bukele ¿No? Porque no solo Pone maras en la cárcel Sino políticos corruptos También Y ojalá muchos Muchos de nuestros países Siguieran ese camino Vamos a seguir viendo Este video Es cortito Estuvimos conversando Varios temas Hablamos de la migración Es un tema Que creo que Ataña a muchos países Sobre todo a los nuestros Y el tema Perdón que corte Pero el tema De la migración Sobre todo hacia el norte Hacia Estados Unidos Y Canadá Obviamente México tiene la llave ¿No? Porque para llegar A Estados Unidos Hay que pasar por México Creo que El Salvador Es el único país De toda Centroamérica En el cual Cualquier migrante Que venga del sur De Sudamérica No tiene que pasar Por El Salvador No hace falta ¿No? Tiene Tiene que pasar Por Costa Rica Por Panamá Tiene que pasar Por Honduras Nicaragua Guatemala México Y el México Es el que tiene Que puede abrir O cerrar el grifo También lo comentaba Aquí un señor Si México Decide cerrar el grifo Ya está Se acabó Nadie pasa para Estados Unidos Pero por qué sigue pasando Hasta el norte Y paran allá En la frontera Eso es lo que no me explico Todavía Por qué dejan Entrar gente Para llegar a Estados Unidos Y que se queden ahí Todos amontonados Algunos pasan O otros se quedan Pero crean ahí En esos pueblos De frontera También una delincuencia Que muchos se aprovechan De eso Algo habrá ahí ¿Por qué? El motivo Yo no lo sé Quizás ustedes lo saben Y ver cómo podemos resolverlo Tenemos algunas experiencias exitosas Que hemos realizado En los últimos años Y pues queremos ampliarlas Nosotros acompañamos La propuesta de México A los Estados Unidos Para hacer un plan en conjunto En donde todos aportemos De acuerdo a nuestras economías Por supuesto Pero que todos aportemos Para poder solucionar Un problema Que al final es de todos Creemos que es importante También que se discutan Los temas del hemisferio De una manera integral Que se resuelvan Entre socios Entre aliados Exactamente Somos los más burros De todo el mundo Los más burros Somos el único continente Que hablan el mismo idioma Y no somos capaces De unirnos Y te doy el ejemplo Por ejemplo Valga la redundancia Del MERCOSUR Uruguay Argentina Brasil Paraguay ¿Cuánto lleva el MERCOSUR? Y no nos ponemos De acuerdo En nada Claro Usted no puede comparar Un país como Uruguay Tan chiquitito Tan chiquitito Con tres millones y medio De habitantes Nada más No somos nada Comparado Con esas dos potencias Como Argentina Brasil Hacen lo que quieren Y usted fíjese En Europa En cada país Que se habla Un diferente idioma E incluso Dentro del mismo país Se hablan Dialectos diferentes Hay una Unión europea Con una propia moneda Fueron capaces De ponerse De acuerdo Y nosotros Con el mismo idioma No somos capaces Seríamos Los más ricos De todo El mundo Somos un desastre Tendríamos que ser Los mejores Y somos Los peores Los más pobres Junto a África Los más pobres Es increíble Que estemos En esta situación Y es por culpa De quién? De los gobernantes O culpa nuestra también Somos ignorantes Eso es lo que somos Unos ignorantes Y así Nos quieren mantener Ideologías Y comernos la cabeza Con tonterías Que no llevan a nada Y mientras tanto Los países más ricos Son los que sacan Ventaja de todo esto Porque necesitan Tener a nuestros países En el caos Sumidos en el caos En la miseria Para llegar ahí Con sus dólares Y sobar a cualquiera De por ahí Y se te doy tanto Dame esto Esto Quiero esto Tal Somos un desastre Vamos a seguir escuchando Entre países Con nuestras diferencias De todo tipo Pero En un ambiente De hermanos Un ambiente De respetando La soberanía De cada país Tratando de trabajar Juntos Pero no imponiéndonos En los demás países Y sobre todo En los temas internos De cada país Amigo presidente Nayib Bukele Me da mucho gusto Estar en esta nación Hermana Y entrañable Y al mismo tiempo Agradezco El hecho De que El Salvador Sea la nación Centroamericana En la que más Se ha avanzado En la aplicación De los programas Sembrando Vida Y Jóvenes Construyendo El futuro El primero El primero Ha ofrecido A diez mil Pequeñas Y pequeños Agricultores La posibilidad De mejorar Su calidad de vida Impulsando la producción En sus parcelas Desde su primera fase Este proyecto Arroja resultados Muy alentadores El cincuenta y cinco Por ciento Que había pensado En migrar Antes de afiliarse Al programa Se redujo A sólo El cero punto Seis por ciento El otro programa Jóvenes Construyendo el futuro Es importantísimo Porque Antes Se le Daba la espalda A los jóvenes Ahora es distinto Estamos Quitando El semillero A las bandas Pero como Lo mencionó El presidente Bukele Estoy de acuerdo No tenemos Que estar Esperando Y no Podemos Estar Dependiendo De nadie Felicitamos Por eso Porque Tiene la oportunidad De su pueblo Eso es lo más importante Y Me da mucho gusto Anunciar Que a propuesta Del presidente Se va A incrementar Al doble El programa De Sembrando Vida Y de Jóvenes Construyendo El futuro Y vamos a aportar La misma cantidad El gobierno De El Salvador Y el gobierno De México Muchas gracias Presidente Nayib Bukele Vamos Siempre A tener Un trato De Hermanos Un trato Muy fraterno Especial Para el presidente Bukele Con este Digno pueblo De El Salvador Muchas gracias Excelente El presidente De México Y mientras tanto Todos ustedes Están peleando Ahí las redes sociales Reventando A Bukele Y a los pobres Salvadoreños Y ellos Se llevan bien Porque no van a parar De hacer Todos estos acuerdos Que tienen Entre México Y El Salvador Solo por Lo que ha pasado En la embajada De México En Ecuador Mira Ahora te voy a mostrar Evaluación De Presidentes Y aquí El número uno Ven Abril En naranja El número Nayib Bukele Con el 79% Y número dos Luis Lacalle Pau De Uruguay 61% Y Javier Milay Con el 46% Uruguay El país donde yo nací Es el segundo Uno de los más queridos Y Nayib Bukele El país Mi país De adopción El 79% Estoy muy contento Que estos dos países Sean los subpresidentes Tan queridos Después viene Javier Milay Lula da Silva El 43% Y después viene Andrés López Obrador Con el 43% El 43% También Aunque pone aquí En enero Que tenía el 32% Ahora subió bastante Al 43% Más abajo viene Daniel Novoa Solamente tienen datos De abril Obviamente Porque recién entró Hace poco Gustavo Petro Dina Boluarte Luis Arce Nicolás Maduro El peor Con el 4K También quería mostrarte Al principio Lo que colgó Nayib Bukele Sobre el tema De los corruptos Aquí te pone Fiscalía General De la República El Salvador Ha ordenado La captura Del comisionado Presidencial Christian Erson Erson Flores Flores Sandoval Por el delito De cohecho impropio En calidad De autor Directo Consta En las investigaciones Que Flores Valiendose De su cargo Como comisionado Presidencial Exigía dinero A personas Y empresas A cambio De beneficios Y participación Preferencial En los proyectos Estratégicos Del gobierno Esto es solo El inicio De la amplia Investigación Para deducir Responsabilidades Y de otros delitos De corrupción Flores Será presentado A los tribunales Correspondientes Para que sea procesado Y responda Ante las leyes Y ahí la foto Esto es lo que hacen En El Salvador A todos Los delincuentes Los exponen Con su foto Con sus dos policías Ahí en los flancos Y su nombre completo Así Así quedan Escrachados ¿Qué les parece A ustedes esto? ¿Está bien o no? Porque esto Supuestamente El hombre Es culpable Lo pueden hacer Pero si no lo fuera Descracharlo De esa manera Porque queda ahí La foto para siempre Dejamos aquí el video Y no se me calienten En las redes No se calienten Con los amigos salvadoreños Que son hermanos Todos somos hermanos Mis amigos Les mando un abrazo grande Y se me cuidan Chao